¡Hola! Bienvenidos a Cinti Recomienda. Hoy estamos en el Gellor Texan Hotel, donde podemos observar las maravillas y decoraciones de navidad en este hotel magnífico. La verdad es un lugar donde podemos observar varios escenarios para tomarnos fotos con la familia. Además tiene un show de trenes fantásticos que pueden observar. Miren qué bonito tren con todo y su estación, villa y casitas. Hermoso, ¿verdad? Es impresionante cómo cada detalle está plasmado. Encontramos una casa de jengibre colosal, súper grande y maravillosa. El árbol de navidad súper perfecto con la estrella de Texas en lo alto del cielo. Por igual puedes delitarte con un árbol natural gigante con varios diseños rústicos como un molino de viejo oeste. Cuenta con varias fuentes en todo el hotel, además con un río para caminar en sus instalaciones. Así como disfrutar con la familia de una rica cena a la orilla del río y naturaleza. Uno puede pasear, tomarse fotos y crear momentos únicos con tus seres queridos. También cuenta con escenarios tipo vaquero, con fuentes, árboles y cascadas. Así como el símbolo de Texas, que es el cuerno largo. Por último, disfrutamos el show de temporada de ICE, que este año nos deleita con esculturas de hielo de nuestro querido Charlie Brown y Snoopy. El show cuenta con todos los personajes de la caricatura, perfectamente creado sobre hielo sólido y luces. Además tiene una congelada resbaladilla para disfrutar tanto por pequeños como los adultos. Perfectísimo para sacar a nuestro niño interior. Al final nos despedimos de Snoopy con un hermoso coro navideño, con todos los personajes y un gigantesco aro de navidad. Para sellar con broche de oro, encontramos un hermoso nacimiento en tamaño real. Además, podemos tener la oportunidad de patinar sobre hielo. Muchas gracias por su apoyo y recuerden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos para la próxima aventura de Sinti Recomienda. Bye.